Amigas, amigos, bienvenidas, bienvenidos a otro video de mi canal. Estoy cubriendo esta manifestación en Manhattan, en la ciudad de Nueva York. Es lunes 18 de diciembre de 2023. Esta manifestación empezó como a las dos y media de la tarde. Son las ocho de la noche. Han sido muchas horas. Pero lo que está pasando en Gaza, en la Cisjordania ocupada, es demasiado triste, demasiado difícil para la gente que vive allá. No solo por los bombardeos, por la masacre de los bebés, de las niñas, de los niños, de las mujeres embarazadas, de las abuelitas, los abuelitos que están matando. También la lluvia, la inundación en Gaza. Son muchas cosas. La gente no tiene comida. El invierno se acerca a Gaza. La gente no tiene ropa. No tiene ropa de invierno. Estos son muchas horas de manifestación. Y acá está frío ya. Pero es poco comparándose con lo que está pasando la gente en Palestina. Aquí en esta parte, en el edificio que está allá, hay un evento. Están recaudando dinero para el Estado sionista, terrorista, racista, apartheid de Israel. Y por eso la gente está en las dos entradas. Hay gente manifestándose. La marcha empezó en Grand Central, en la calle 42 y Lexington. De Grand Central fueron, de Grand Central fueron, marcharon hacia Times Square. Después fueron a diferentes lugares. Entonces, entraron a la estación del tren, del subway. La gente musulmana rezó. Se lo está llevando a la policía para salir del otro lado. Sí, me imaginé. Sí, ¿verdad? Al parecer, la patrulla se llevaron a alguna de las personas que están acá recaudando dinero. No, 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 no. ¡Losososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososasososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososos bueno la gente está molesta con esta gente que está aquí bueno no sé si me pueden escuchar porque hay muchos ruidos no no se no no se no se no se no se no, se no se enganse no se enganse justamente esto es el de la者 a pesar de ser el hombre ¡Suscríbete al canal! La policía no debe de dejar que salgan por aquí, porque la gente está muy molesta. Pero, bueno, les recuerdo, para las personas que están viendo un video mío por primera vez, el alcalde de la ciudad de Nueva York es demócrata, es del Partido Demócrata, es un sionista, la gobernadora del Estado de Nueva York, demócrata del Partido Demócrata, también es sionista. El Partido Demócrata, el Partido Republicano, aquí en los Estados Unidos de América, son dos partidos sionistas. Cada año los políticos demócratas y republicanos le dan a Israel aproximadamente 4 mil millones de dólares de nuestros impuestos. Y ahora los demócratas y republicanos en la Cámara de Representantes en Washington, D.C. aprobaron aproximadamente 14 mil millones de dólares para Israel. El Senado tiene que aprobarlo, pero los políticos demócratas y republicanos son sionistas, así es que lo van a aprobar, no sé cuándo. Y Joe Biden, que es un sionista, pues obviamente va a aprobarlo. Y para las personas que viven en los Estados Unidos de América, si tú apoyas, votas por políticos demócratas o republicanos, tú estás apoyando el sionismo. Cuando votas por políticos sionistas, votas por el sionismo. Cualquier cosa que los políticos demócratas y republicanos hacen, tú también eres cómplice porque tú les diste tu voto. Basta de decir que el gobierno es uno y el pueblo es otro. El pueblo que vota por esos políticos es cómplice de lo que hacen los políticos. Los políticos demócratas y republicanos tienen sangre en sus manos de miles de personas palestinas. Pero no solo personas palestinas, personas de Afganistán, personas de Irak, personas de muchos países. Porque los políticos demócratas y republicanos han invadido muchos países. Y los soldados de los Estados Unidos de América han matado a, yo no sé, millones de personas. O sea, quizás no los soldados que están ahora, pero en la historia de los Estados Unidos de América, los soldados de Estados Unidos son soldados terroristas. El ejército de Estados Unidos de América es un ejército terrorista. Y si tú votas por políticos demócratas y republicanos, tú también eres responsable de lo que hacen los políticos demócratas y republicanos. Aquí estos policías han estado todo este tiempo. El departamento de policía de la ciudad de Nueva York gasta 29 millones de dólares al día. Cada día el departamento de policía gasta 29 millones de dólares. Y eso no incluye, creo que no incluye las horas extras, tampoco incluye lo que le pagamos a las víctimas de la brutalidad policial. La brutalidad policial aquí en la ciudad de Nueva York y en los Estados Unidos de América es bastante grave. Cada año los policías en Estados Unidos matan a más de mil personas. Y los familiares de las víctimas de las personas que fueron asesinadas demandan a la ciudad, no demandan al policía porque el policía no le paga con su dinero. Y pues entonces al final nosotros terminamos pagándole a las víctimas de la brutalidad policial. Que depende del caso, pueden ser miles de dólares, pueden ser millones de dólares. ¡Gracias! 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 De este lado hay gente y del otro lado ¡Gracias! ¡Gracias! Yo creo que con esta cámara no se puede ver del otro lado hay más gente y hay más gente en otra parte ¡Gracias! 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 Bueno regresó la patrulla posiblemente traen a alguien más para el evento así es como están trayendo a los sionistas a este lugar la policía es la que está trayendo a los sionistas al evento por supuesto por supuesto tenemos un alcalde sionista entonces el alcalde con gusto va a usar patrullas que pagamos con nuestros impuestos para que traigan a los sionistas a este evento aquí en este lugar todo el dinero todo el dinero que los políticos demócratas y republicanos le dan al estado terrorista de israel se podría usar aquí en nueva york o en los estados unidos de américa para hospitales públicos escuelas públicas transporte público pero los demócratas y republicanos nunca nos han preguntado si estamos de acuerdo no simplemente dan el dinero a israel y aquí en los estados unidos de américa personas con documentos y sin documentos personas indocumentadas pagan impuestos todo el mundo paga impuestos y nos han preguntado theaters hoy la ni acá una persona dice que están apoyando el genocidio yo creo que la patrulla se llevó a alguien más a otro sionista a otra sionista y así es como están yo no sé si sacando o metiendo a los sionistas al evento pero esa patrulla se está llevando gente aquí en la ciudad de nueva york y en los estados unidos de américa hay muchos sionistas bueno voy a terminar este vídeo acá gracias por ver el vídeo nos vemos en el siguiente que estén muy bien en la ciudad de la ciudad en la ciudad en la ciudad Gracias.